Solamente soy un accidente más en el camino, pero siento que mi alma no es así. Se nos ha escrito desde el principio el destino y no debo conformarme con lo que me dan a decir. Porque yo soy libre como el viento, mis adenas son el tiempo y mi soledad. Porque yo aún sigo resistiendo, esperando mi momento, esperando mi verdad. Aunque callen mi voz, aunque callen mi campo, me cuelguen por lo que voy a decir. Habrá muchos más, que no callen, que no es por qué, que les quede mucho que decir. Porque yo soy libre como el viento, mis adenas son el tiempo y mi soledad. Porque yo aún sigo resistiendo, esperando mi momento, esperando mi verdad. Porque yo soy libre como el viento, mis adenas son el tiempo y mi soledad. Porque yo aún sigo resistiendo, esperando mi momento, esperando mi verdad. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!